Unos vienen y otros van Sin apuro en el altar Mi pueblo crece Fue una villa y hoy ciudad Ella se encuentra al este de mi viejo Tucumán Antes que vislumbre el sol Se oye en campanas doblas Oraciones que llaman Invitando a la oración Esas que anima el alma y regocija el corazón A la vuelta Esa en Erete es mi pueblo Gran bailarín y cantor De no ser por unos cuantos Que pocos saben de amor Sería la que nunca duerme Luciente como una flor Música Siempre un aire musical Por sus calles correrán Y por septiembre Sus hijos la engonarán Versos de aniversario Que su historia contarán En sus noches suele andar Merodeando algún cantón Él siempre busca Busca al bohemio de ocasión Sabe que aquí se encuentra La nostalgia y la canción A la vuelta Chaco Esa en Erete es mi pueblo Gran bailarín y cantor De no ser por unos cuantos Que pocos saben de amor Sería la que nunca duerme Tu siente como una flor Música Música